Conoces al hombre de los muffins, deliciosos muffins, deliciosos muffins Conoces al hombre de los muffins, que vive en la calle de los sabores Si, conozco al hombre de los muffins, deliciosos muffins, deliciosos muffins Si, conozco al hombre de los muffins, que vive en la calle de los sabores De su horno de acero brillante, tan grande y caliente, tan grande y caliente. De su horno de acero brillante, donde hornean los más exquisitos mofis. Sí, veo su horno de acero brillante, tan grande y caliente, tan grande y caliente. Sí, veo su horno de acero brillante, donde hornean los más exquisitos mofis. ¿Conoces a super goloso, que adora a los mofis, que adora a los mofis? ¿Conoces a super goloso, que siempre espera por un bocado? Sí, conozco a super goloso, que adora a los mofis, que adora a los mofis. Sí, conozco a super goloso, que siempre espera por un bocado. Sí, conozco al hombre de los mofis, deliciosos mofis, deliciosos mofis. Sí, conozco al hombre de los mofis, que vive en la calle de los sabores. De su horno de acero brillante, tan grande y caliente, tan grande y caliente. De su horno de acero brillante, donde hornean los más exquisitos mofis. En la selva vive un elefante, con colores brillantes y elegantes. Con su trompa larga y risueña, haciendo travesuras sin pena. El elefante juega, juega, juega con su trompa larga como una noria. Saltando y bailando bajo el sol, divertido y risueña su rol. El elefante juega, juega, juega con su trompa larga como una noria. Saltando y bailando bajo el sol, divertido y risueña su rol. Llega la noche, se pone a dormir, con sus sueños llenos de diversión por mí. Soñando con aventuras de risa y emoción. El elefante es la estrella de su canción. El elefante juega, juega, juega con su trompa larga como una noria. Saltando y bailando bajo el sol, divertido y risueña su rol. Ese elefante siempre brillará, con su alegría contagiará. A todos los niños y niñas felices, la canción de elefante todos dirán. Saludando y bailando bajo el sol, divertido y risa. Saludando y bailando bajo el sol, divertido y risa. Si por un pie entre los árboles altos, con sus amigos hace juegos altos. Pasea por el río chipoteando, que a todos los demás va saludando. Saludando y bailando bajo el sol. Saludando y bailando bajo el sol. Saludando y bailando bajo el sol.